Un país surge cuando la población tiene conocimientos, cuando hay trabajo, cuando hay esfuerzo y cuando hay inversiones que a su vez generan empleo y riqueza para todos. Por eso, eso hace una sociedad autónoma e independiente y puede tener el Estado a su servicio. Por eso, el Estado socialista y criminal durante 20 años ha perseguido a todo aquel que ha tenido una inversión, un negocio, un sueño de generar riqueza en Venezuela. Fueron contra los productores del campo, invadieron y expropiaron sus tierras entregándosela a la guerrilla. Fueron contra los productores del sector industrial y contra los comerciantes, con controles, con persecuciones, con asfixia y ahora van contra las pocas empresas productivas de alimentos que quedan de pie en nuestro país. Pretenden someterlas, imponerles precios por debajo de sus costos para arruinarlas. Y todos los venezolanos sabemos que eso significa más escasez, más inflación y más hambre para Venezuela. Por eso hoy debemos enviarle un mensaje de mucha solidaridad y apoyo a cada venezolano que aún produce en este país y lo hace de manera decente, de manera eficiente. A sus trabajadores, que sepan que no están solos, que vamos a avanzar hacia una Venezuela donde van a haber reglas claras, que se van a cumplir, donde va a haber una sociedad rica y productiva y un Estado a su servicio. Y eso lo vamos a lograr no sólo sacando este régimen criminal del poder, sino dejando atrás y para siempre el socialismo, el estatismo, el populismo que ha buscado someter a esta sociedad. Vamos a tener una Venezuela rica, a punta de trabajo, donde la propiedad privada es sagrada y donde toda la sociedad va a poder disfrutar de oportunidades, generación de empleo, de bienestar. Una Venezuela rica de verdad.